El equipo de médicos de emergencias y brigadistas de la Caja Costalicense Seguro Social llevaron a cabo un simulacro por terremoto en la zona sur del país. El escenario tuvo lugar en el Cantón de Golfito con el propósito de medir la capacidad de preparación y respuesta institucional ante un eventual desastre natural. Como parte de las acciones, se atendieron a 59 pacientes simulados con diversas afectaciones, como descompensaciones, traumas varios, embarazadas y otros, ejemplificando una serie de retos para poder brindar atención oportuna y de calidad en condiciones adversas como lo puede ser un sismo de gran magnitud. Empezamos aproximadamente a las 7 de la mañana con una organización del equipo que estaba aquí en sitio de los últimos elementos de la configuración. A partir de las 9 de la mañana, ya está el momento, hemos contado con 59 pacientes simulados de todas las características y de todos los tipos diferentes de pacientes y emergencias que se supone deben ser abordados en una instalación como esta. Por ejemplo, han habido pacientes con traumas, pacientes con enfermedades y descompensaciones médicas, pacientes embarazadas, pacientes menores de edad y una serie de retos para el hospital para lidiar con este tipo de pacientes complejos que requieren algunas intervenciones adicionales. En este momento, estamos también a punto de recibir a las autoridades locales para que ellos tengan un contexto de las actividades de la unidad médica móvil y en conjunto con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, con el Comité Municipal de Emergencias y con las otras instituciones que están participando en la actividad podamos integrar todos estos esfuerzos para que cuando en un momento tengamos que hacer esto en una situación real, ya hayamos tenido estas alianzas y estas oportunidades de compartir juntos, entrenar juntos, para que cuando haya una emergencia podamos hacer una operación oportuna y efectiva. Hay diferentes tipos de lesiones que van desde pacientes rojos que requieren traslado a un centro de mayor complejidad puesto que el EMT o el equipo de la unidad médica móvil que tenemos nosotros en la institución es tipo 1 fija. Entonces, muchas veces algunos pacientes los estabilizamos y los trasladamos directamente al hospital o en caso de existir un EMT tipo 2 que estuviera ayudando al país. El jefe de misión, Diego Granados Chavarría, explicó que el equipo está conformado por 28 personas e incluyó brigadistas y colaboradores locales, formadores de brigadas, personal del Centro de Atención de Emergencias y Desastres y el personal de diferentes partes de la institución. Tenemos un equipo conformado de EMT de 28 personas en donde hay brigadistas locales, colaboradores locales, en donde tenemos también formadores de brigadas, en donde tenemos el personal de Centro de Atención de Emergencias y Desastres y personal de diferentes partes de la institución, de diferentes unidades de la institución que colaboran con la iniciativa EMT. El objetivo principal de la iniciativa de la unidad médica móvil es precisamente preparar a la institución ante una situación de emergencia y desastre, principalmente cuando se incluye múltiples víctimas. Y esto, pues en un país con tantos riesgos naturales, pues podríamos estar en cualquier momento expuestos a ellos. Por ejemplo, terremotos, inundaciones, etcétera, que pudieran afectar a la población. Recordarles además que la unidad médica móvil debe trabajar en coordinación con otras instituciones como la Cruz Roja, como los bomberos, como la Fuerza Pública, como la Policía de Tránsito, como lo vimos el día de ayer en el cual nos desplazamos en caravana, en un convoy, desde La Uruca hasta Golfito, en donde duramos aproximadamente seis horas de traslado, escoltados por la Fuerza Pública en caravana para poder acá montar la unidad médica móvil que ustedes pueden apreciar. El simulacro es parte de los preparativos que diferentes instituciones realizan para enfrentar una emergencia ante un desastre que incluya múltiples víctimas y que, de manera interinstitucional, deben estar coordinados. La caja cuenta con equipo médico móvil capaz de desplazarse en el momento en que ocurra una emergencia para la atención de víctimas en el lugar del evento. Esta actividad tomó varios meses de planificación y fue posible, gracias al trabajo institucional articulado entre las gerencias y sus distintas dependencias, así como la elección de red integrada de prestación de servicios de salud región Brunca y el Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito. Además, se contó con la colaboración del Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Emergencias, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, la Cruz Roja Costaricense, la Policía de Tránsito y otros, así como la asistencia de observadores internacionales.